Así es, Javier, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días, nos quedaremos nomás milando. Tiempo cálido y estable sigue prevaleciendo en el territorio nacional. El frente frío número cincuenta y dos ya se fue al Caribe y Cuba. Hay otros frentes fríos, uno cercano a la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila, pero no se le ve intenciones de cruzar la frontera. Y otro en el extremo noroeste, por lo pronto, este traerá nublados, lluvias y descenso de temperaturas a Tijuana, Mexicali y Ensenada. Ya los frentes fríos no ingresan a nuestro país porque acá dominan las masas de aire cálido y seco, por lo pronto. Solamente provocan amaneceres poco más frescos y también las temperaturas máximas bajan ligeramente. Hoy la mayoría de las capitales estatales están en el rango de los treinta a treinta y tres. Solo Mérida y Tapachula se van hasta los treinta y cinco. Por otro lado, corrientes de viento en la altura, es decir, hierzo tropical, propicia tardes ventosas en los estados del norte, noroeste, altiplano y parte del occidente. También generan medio nublados despertinos, pero sin lluvia. Por lo pronto, los chubascos son poco probables en el país, pero pueden ocurrir alguno que otro en sierras de Chiapas y ciertas zonas de Chihuahua. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá condiciones oleadas la mayor parte del día con incremento de nubes en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia es poca. El viento soplará ligero desde el mediodía y el oleaje estará algo movido en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los veintisiete grados en las playas, treinta y uno algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de veintiún grados y medio en zonas periféricas, veintidós grados en centros urbanos.